La mañana de este martes, sobre la calle de la Plata Sur de la Colonia Revolución, en el municipio de Loreto, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas que estaban envueltas en cobijas y bolsas negras. Asimismo, se localizó un mensaje alocivo a un grupo delincuencial. Por lo anterior, se procedió a resguardar el lugar para que la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado lleven a cabo el procesamiento del lugar a fin de que se determine la causa de la muerte e identidad de las víctimas. La mañana de este martes, 8 de noviembre, personal de la Policía Ambiental acudió a los preescolares Miguel Ramos Arispe y Adolfo López Mateos de la capital zacatecana, con el fin de retirar siete avisperos. Estos fueron reubicados al aire libre, con la intención de evitar que los pequeños sufrieran picaduras y que la propia especie fuera afectada. Ante cualquier situación similar, en nuestra capital, favor de reportar el hecho al 492-117-6294. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre la volcadura de una pipa que cargaba combustible, en hechos que ocurrieron sobre la carretera federal 45, en el kilómetro 120 del tramo de Beta Grande a Saltillo. Al arribar a la ubicación se localizó un autotanque de la paraestatal Pemex y que estaba completamente volcada sobre su costado derecho, fuera de la cinta asfáltica y que transportaba 30.000 litros de gasolina, que afortunadamente nunca salieron del pesado contenedor, que se dirigía a la planta de abastecimiento de Guadalupe hacia Fresnillo. El reporte preliminar indica que no hubo personas lesionadas y no hubo conato de incendio. El personal de los servicios de emergencia realizaron maniobras para desenergizar la cabina del tráiler y evitar el derrame de combustibles. Anticipándose a la inhabilitación de las cuentas del municipio, quien posibilitaría a los movimientos bancarios, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, giró instrucciones a los integrantes del gabinete para realizar los trámites correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad, adelantando pagos a proveedores de servicios, así como la nómina de los trabajadores del ayuntamiento. Esto luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social informara del embargo de las cuentas bancarias del ayuntamiento, en seguimiento al proceso de recuperación de la deuda del municipio de Guadalupe por el periodo de abril de 2017 a agosto de 2018, que hoy asciende a $203.385.583.